Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Liquid Crystal Second Chance y el otro día nos pasamos el gimnasio de... tipo eléctrico, así que ya podemos continuar por arriba supongo Vale, gracias por esperar, por tu sillo again Me encanta siempre atravesar esto por aquí porque es ridículamente ridículo, pero se puede hacer Ahora podemos ir por aquí Vamos a Southfront City, que por cierto está tomada, esto es evento nuevo Y es un evento copia, pero copia, copia, copia del Team Rocket seguramente, pero bueno Vamos a darle amor y lo primero que quiero hacer aquí es guardar, porque esto en el... Sé que es una tontería, pero en muchos juegos me da error Vale Vale, si me entra la Focus Band Lo han hecho bien No puedo irme, ¿verdad? Oh No Ajá Supongo que... Quit and take... 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 Oh, me... No, tenían eléctricos Voy a dejar a Cromis pero sin el repartir experiencia ¿Qué coño haces aquí? Bla 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 Persona por el taco, pero bueno También, ratiquita, tipo normal Magnitud 8, muerto Recordamos que este canal no es Para público infantil Y lo voy a dejar bien claro porque Ahora Youtube se ha puesto Muy quisquilloso y mi canal No es contenido infantil Esto es un error, esto es un error enorme No debería hacerlo Pero si no me voy a hacer nada de agua Pues tampoco es plan ¿Vale? O sea Muchos canales de Youtube veréis que os lo remarcan A partir de ahora Y es por eso, porque Si subimos contenido que no sea Infantil y lo marcamos como infantil Youtube nos puede cerrar el canal Gracias Youtube por ponerse lo más fácil de los creadores de contenido Ok Needs, card key Voy a ver si me enciendo a todos Me dan la card key Golbat, vale Aircuter No falles Me golpearé Parapapam, pam, 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 para, 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 para Anderbolt Y ya está Adiós No me lo aguanto a un Golbat Anfaros Ahora sí Ok Irquake Y ya está Fuera Anfaros Kermis sube de nivel Y el X Ni me molesta en cambiar Pero a el X me voy a hacer magnitud Uy, chirrido Magnitud 6 Me lo podría dar aguantado Vale Tres pokers Zubat Rollout Wow, de un golpe Parece que es un Zubat Pero me sorprende Me haces rollout Me copias la estrategia Yo soy más pro Y el tercero va a caer Sí o sí Manetrick Fight Y rollout De nivel 4 No lo aguantas Me paralizas No me preocupa Vale Me pregunto si tendrán diálogos Por invasión No Y Vale Por aquí no puedo hacer mucho Y eso sigue bloqueado Aquí no se habrá despejado el camino De ninguna manera Cierto No 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 Vale Así que aquí No puedo hacer surf en plan bien, ¿no? Me estoy perdiendo algún detalle Nada ¿Tú? ¿Tú? ¿Vale? Vale Ok Tampoco, ¿verdad? Esto es terrible Ok Realmente apoyo la idea del jefe de... Aquí He escondido una llave Vale Han escondido una llave, así que voy a ir en plan... Me podrías dar una pista, ¿no? Aunque sea así, en plan... Bien Esto es muy ridículo, en serio No, mira, abajo, sí... A ver, ¿dónde puede haber una llave? ¿No? Ah, mira, aquí estaba Me parece ridículo, por cierto Ver una llave así Como parte de una trama, me refiero Hiper poti ¿He curado? Creo que sí Está fuera de los límites Wipping velo Un Spawn, ¿vale? Play wheel Me debería valer ¡No! Vale, sí quemó ¡No! Tenías que paralizar antes de morirte, ¿no? ¡Ay, señor! Big triple Tenía que haber hecho esto desde el principio ¡Ay, kick! Ya está, afuera Goodbye, everybody Soy muy bueno, lo sé También lo estoy Guay, estás... Vale, no soy uno de esos tíos, bla, la, la Hay un teleport Este evento es nuevo, por cierto Hay un teleport, tengo que mirar qué es Thunder punch, genial Me gusta que haya eventos nuevos, eh No me malinterpretéis Me parece algo muy chulo a tener en cuenta Goldak Free swipe, no me preocupa Crowdown Tienen poco más variados Así que me voy a quitar el golem del primero Me quitaré el golem del primero Y justo serán resistente, débiles a roca después O este tío Que aquí tendría que haber cambiado yo, pero bueno ¿Qué misil? Ah, no, Thunder Wave Agilidad Imaginitud 5 Y ahora sí le quita bastante Bueno, bueno, hiper poción y ya está 8, ahí mueres Perdona, me vibra el móvil Me apena fira Aunque están teniendo muchos eléctricos, eh Me suena esto Jugué al Liquid Crystal hace una burrada de años Cuando salía prácticamente Esto me suena muchísimo No digo que lo voy a sacar, ¿vale? Digo que me acuerdo que fue un laberinto enorme Y horrible Dios Arriba Cojo este camino Y... Dynamic Punch, vale No... No... Con Multi Choice, no, por dios Esto tiene múltiples caminos Lo que quería hacer es usar el truco para... Saltarme a este tío ¿Vale? Sí Pero había luchado contra él Azumaril Vale Abigail no me falla nunca Abigail eres genial Vale Y... I... Vale ¿Vale? No... No... nunca un cambio yo ya cambio yo nunca visto surfeamos y el hundum sea laigo en tierra dragón lo deseamos serrido vale no me ha gustado mucho darude me golpea utiliza la hiper no me decepciones me golpea suceamos segundo churrito me empieza a preocupar se utiliza una tormenta de arena ahora estoy jodido vale utilizar algo menos que no se ha tormentado me refiero y magnetón como mes el posar tipo hacer no lo afecta yo por ser tipo loca tampoco sé que sé que este teleport no es vale directo no lo que es el camino hijo de mil padres y una madre no si sea duval mané trica ¿Por qué me tienes que bloquear el camino? No me hace gracia Charge ¿Me vas a hacer tanto con eso? Magnitud 8 Quaxair ¿Qué le hago yo a un Quaxair? Psíquico En caso de dudas Psíquico para todos Te subes Lo que te acabo de bajar, ¿no? O vale Ok Sube Y me has bloqueado el camino, bastardo, hijo de mil Ah, mira, qué buena A ver, es muy poco probable que sea por aquí ¿Cuándo me llevas? Eso sí, muy gracioso, vale Bien, subimos Voy a entrar por este Me acuerdo que esto no es un laberinto Está muy bien hecho, de todo tengo que decirlo Os juro que esto está bien hecho Y no me suelen gustar este tipo de laberintos Pero Al César, lo que es del César ¿Me bloquea el camino? Creo que el Tic de abajo es para volver A Miguel Vaya No, 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 no No, 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 no Creo que Destiny Bond solo funciona un turno Pero ni de broma me la juego Cosa más injusta que ese ataque Carbaña Golgak Vale, pues Golgak fuera Va a revivir, Tachi Eso es bien Ok ¿Sabes lo que podrías hacer? Enviar la copia a la nube y apagarlos No, 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 no Sé que es por aquí cerca No, me acabo de acordar de algo Hay que apagar luego tres interruptores Que están escondidos por muy bien de lados distintos Y volver Que es lo peor Hago rollout porque como son tres Pokémon Tengo la certeza casi segura De matarlos así Este Bueno, es el cuarto Hijo de mil padres Venga Hiper poti, vale Debería matarlo ahora con el cuarto Con el quinto rollout El quinto rollout es más fuerte que Terremoto No No Bueno Vale Vale Iba a reiniciar Pero no Porque aún no estoy Seguro He ido por aquel Seguro por esta onda de envía Sitio nuevo Proteínas Modera el lenguaje Leis Modera el lenguaje Sí Sí Ufff Vale Permito que esto me está rayando la cabeza Señor A ver Por aquí es seguro Por aquí prácticamente también Ahora tiene que ser aquí Hemos un guardado Vale Estamos esperando Voy a guardar aquí Porque no me fío Ni media De lo que tengo que hacer Uy, es una enfermera Mejor guardo con ella No me deja cogerlo, vale Just be dead Ah, vale, es el last min Golbat, perfecto No, perfecto Mil look Vale ¿Qué tal Abigail? Si no me fallas, por favor Justo ahora te necesito Abigail, porfa, te necesito Sabéis que es lo bueno de Abigail Que por mucho que me haya fallado No Por mucho que me haya fallado Tanto sin gnosis Con un solo Dream Eater Con un solo Dream Eater Sabe redimirse Por eso la quiero tanto Thunderbolt Perfecto Perfecto Oh, Thunder Yep Se va A zoomar y lo voy a cambiar De hecho me la voy a jugar a hacer O sea, aquí Me ha fallado un botón Me está fallando un botón del mando, creo No estoy como para comprarme un mando No he leído Para el bísper No, me está fallando el botón del mando No quiero que se muera este mando Me encanta este mando Ojalá sea input lag por el bluetooth En serio No, es el emulador Me está haciendo el gorro No sé si os dais cuenta Pero me está como en turbo De vez en cuando Es input lag Que alivio Ahora está abriendo el input lag De hecho Acaba de apagar el mando No voy a dejar aquí Espero que si os haya gustado el capítulo Dadle like Comentad Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta entonces Bye bye Que alivio lo del mando El móvil encima Es porque el mando se abre Y puedes conectarlo por bluetooth al móvil Para jugar a todo lo que quieras Se abre bastante Creo que son hasta 5 pulgadas Y mola mucho Porque sirve para el PC Sirve para Android Y si mal no recuerdo Al menos según por aquí Sirve también para iOS Pero creo que solo iOS Hasta una versión Específica Porque luego se pusieron Chungos con las cosas Es Apple Da asco Pero bueno gente Que nos vemos Bye 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 bye